Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 20 con el West Ham, los Hammers de la Premier League, West Ham United. Bienvenidos también al Sky Sports Arena, mejor conocido como San James Park, porque líder el West Ham United, somos líderes, nos enfrentamos al lugar número 13 de la Liga de la Barclays Premier League por el siempre peligroso Newcastle United. Este es el once de lujo del West Ham, el que esperemos que nos traiga muchas alegrías en esta temporada y vean la comparación que se avienta, muy interesante, de verdad muy interesante, porque en la realidad son muy semejantes. Bueno, Vinaldo un poco más físico y más polifuncional que Manuel Ancini, que lo vemos más por la enganche y por la banda de la derecha, inclusive lo han probado por la banda de la izquierda y Vinaldo literalmente lo podemos ver en cualquier zona del campo, hasta de central, si lo necesitan lo podrían poner yo creo, pero están haciendo cosas similares, están jugando en posiciones similares y en el EA Sports de FIFA 2016 hacen la comparación. Y vean aquí la alineación que prepara el Newcastle y vean en la banca, sí, Mitrovic y Alexandre Pato de arranque, Manuel Divié. No puedo creer lo que está haciendo el entrenador, que no creo que sea Steve McLaren ya, y nosotros sacamos el once de lujo, el que por ahora es el once titular, ya saben que en cada episodio, cada partido cuenta para que ustedes me digan, oye, este partido lo está jugando muy mal, o estos tres partidos lo está jugando muy mal, deberías probar a jugar con este jugador que lo tienes en la banca, que lo ha hecho muy bien, y nosotros comenzamos este partido así, vemos que tengo el Kinect activado y esto no, porque tuve que cambiar la consola al español y se me olvidó quitar el Kinect, maldición, como odio el Kinect, porque compré Kinect. Y vean aquí la excelente tagada de Adrián San Miguel Nuestro Santo en la portería, pero hablando del rey de España, vean aquí la jugada que organiza el Newcastle, la excelente combinación de toques ahí por el centro del campo, y quien la termina, Girogino Vinaldum, el jugador de Holanda, ex PSV Eindhoven, que a mí me fascina en la realidad, en el Newcastle lo está haciendo muy bien, en el Newcastle no lo está haciendo tan bien, que curiosidad, que curioso es el fútbol, de las mil y un cosas por las que amamos el fútbol, el libro que estoy preparando, y que posiblemente solo lo compre mi familia, y eso mi mamá o algo así, vean aquí el pase que le ponemos a Manu Lanzini, Manu Lanzini que quiere que ser la comparación de final, no sé, ni siquiera tenga lugar, pero Lanzini, para que te traje, esas hay que meterlas, Lanzini, no lo puedo creer, de verdad, estaba fácil de anotar, bueno, ni tan fácil, y después toda la jugada ya estaba hecha, 1-0 en el marcador, minuto 90, hay que salir al ataque, ¡no! Nos quitan nuestro invicto, que apenas comenzaba la temporada, y perdemos nuestro primer partido, nuestro primer, nuestros primeros tres puntos, se van de nuestras manos, como arena, ya saben, son comienzos lentos, obviamente, después de los fichajes, una adaptación, pero los que ya estaban, ya conocen muy bien el estilo, la filosofía de Carlos Reynoso, y ya cada vez se está viendo impresa en el campo, veanos ahí a Winston Reed, saludando a Georgina Vinaldo, Mark Barta, no puede creer el partido que se le saca de escapar, y ojo, con el gran central Chancel Benba, que también lo está haciendo, fenomenal, con el Newcastle en la realidad, 1-0, perdemos contra las Urracas, no hay ningún problema contra los Jordis, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, hay que enfocarnos en los errores que cometimos en los partidos, en los que cometemos, en los partidos que perdemos, pero, para seguir avanzando, hablando de avanzar, vamos a ir hasta Polonia, Legia Varsovia, o Legia Barça, Barça, W-A-R-S-A-W, nos enfrentamos a este equipo polaco de muchísima tradición, vean nuestro grupo, Milan, West Ham, Copenhagen, y Legia, que gran grupo este, me encantaría verlo en la realidad en algún momento, debut del jugador, así es, Harrison Reed, 21 años, llegó en el final del mercado de fichajes de verano, a reforzar nuestro medio campo, a hacer el futuro, junto con Rentin Tolizó, y Diego Poyet, vamos a ver si lo cumplen, obviamente, Diego Poyet, lesionó tres meses, terrible, terrible lesión, pero que Harrison Reed va a intentar aprovechar para ganarse un puesto en el once inicial, posiblemente, todos luchan por eso, ¿no? El Legia Varsovia tiene jugadores bastante interesantes, uno de ellos es Kosecki, se lo recomiendo bastante, bueno, Kosecki, no sé cómo se pronuncie, pero, de verdad, es muy buen jugador, muy buen volante por izquierda, y este es el once que prepara el West Ham, que es una combinación entre equipo A y equipo B, muchos de ustedes, en la sección de comentarios del episodio pasado, decían, cómo se me ocurría sacar a un equipo alternativo, para un partido tan importante, como era la eliminatoria de UEFA Champions League, mientras aquí intentábamos atacar, muchos decían, bien hecho, hay que darle también minutos en este tipo de partidos, será un playoff, y puede ser que ese es un blessing in disguise, o sea, como una bendición en un disfraz, de haber llegado a la Europa League, y vean aquí, qué horrible, pues, entro, Iñaki Williams con el tiro libre, minuto 58, que va a ser el ex-Atlantic David Bowen, aquí se la pone, Ener Valencia, fenomenal, remate de cabeza, ¡Goldener Valencia! ¡Qué gran remate! Quiere ir a celebrarlo con Iñaki Williams, quiere ir a celebrarlo con la banca, pero no hay nadie ahí, estamos en el frío congelante, frío congelante, casi me ocurrió nada poético que decir, estamos en el frío tremendo de Polonia, pero no le temblaron las piernas, en este caso, el cuello, la cabeza, a Ener Valencia, Iñaki Williams, que ya se hace presente, que sí, yo sabía que está faltando un poco la presencia de Iñaki Williams, que también se apuesta por este jugador, y ven aquí por la banda de la derecha, de la izquierda, perdón, a Ener Valencia, que encuentra a Armstrong, que entró de cambio, que va a hacer a Armstrong, espera la pasada, ¿de quién? de Iñaki Williams, ojo con Brandon Barker en medio del área, ¡Brandon Barker! ¡Gol! El jugador cuya carta es del Manchester City, pero está seguido con opción de compra con los Hammers, y se hace presente Brandon Barker, este gran juvenil inglés, chéquenlo, chéquenlo, de verdad, en la realidad es muy bueno, en Inglaterra se hablan muchas cosas de él, obviamente también de Armstrong, por eso los trajimos de estos dos jugadores, ahí está Brandon Barker, su primer gol con el West Ham, y es en la Europa League, qué forma de debutar, qué forma de anotar tu primer gol, otra vez gran jugada de Ener Valencia, e Iñaki Williams, que le pone un pase exquisito, va a chuparse los dedos, lo que hizo Brandon Barker, Mark Barker se va contento, aunque siempre tiene como que la misma cara, como de, ¿qué pasó? Europa League, nuestros primeros puntos, Carlos Reynoso suma sus primeros puntos en competiciones europeas, Adrián, levanta el puño en señal de victoria, ponte en pie, alza el puño, muy bien a la fiesta de los Hammers, vamos, ya que diferencia Mark Barker, no, celebrando así un poco más contento, yo creo que como escuchó la canción de Mago de Oz, un poco adaptada a los Hammers, dijo, a mí me gusta Mago de Oz, ¿qué música le gustará a Mark Barker? deberíamos preguntarles, mándenle el video a Mark Barker, díganle, Mark, ¿qué música te gusta, maldita sea? Bueno, no, maldita sea, porque probablemente, bueno, aunque no lo digas, probablemente no se ignorará, pero siempre hay que intentar ese tipo de cosas, lealís, pero eso está, el hermoso internet, la Cats, el otro equipo del norte de Inglaterra, el que es el gran rival del Newcastle, ahora se enfrenta a nosotros, el Sunderland, que siempre es un equipo que se nos complica, y vean que está en la posición 6, increíble, y el Newcastle en la posición 8, ¿qué es esto? el mundo al revés, el Arsenal y el Chelsea, le dando la Barclays Premier League, Saído Veraino, que lleva una racha fenomenal de goles, anotados en la Barclays Premier League, se queda con hambre de gol en el episodio pasado, pero ahora está más hambriento, fit me more, como diría Rayback, pero este es Saído Veraino, fit me more, y este es el once que prepara el West Ham, es el once de lujo, es el once de gala, vamos a sacar este triunfo, tenemos que hacerlo, los Blackhats, tenemos una derrota en la Barclays Premier League, pero ganamos en la Europa League entre semana el jueves, y literalmente estamos jugando el sábado, y esperemos que el público, los cánticos nos animen, y saquemos este partido adelante, porque el Sunderland tiene bastantes jugadores interesantes, y uno de ellos, Álvaro Domínguez, que ficharon del Borussia Munchen Gladbach, también está Fabio Orini, y ojo con Emanuel Yacrini, que regresó de su sesión, en la banca, Jermaine Defoe, hay que tenerlo muy en cuenta, y vamos a las primeras acciones del partido, es el Sunderland en ataque, ojo con el Sunderland, ojo con el centro, ojo el remote, Adrián, Adrián San Miguel, que por cierto, este es un error más del FIFA 16, no, debería ser posible que el portero tenga los mismos colores, que el equipo de visitantes, no me hagas esto, por favor, FIFA, que confusiones tuvo en este partido, y vean aquí a Manuel Yacrini por velocidad, Manuel Yacrini penetrando la defensa, y hablando de Saído Veraíno, fit me more, dice Saído Veraíno, gol, gol, no le puedo anotar al West Ham, digo, al Newcastle, pero al Sunderland, a los grandes rivales del Newcastle, si lo hace, obviamente los Jordis, celebrando, gran jugada de Manuel Yacrini, la dupla Veraíno-Lanzini, que hemos apostado desde el mercado de fichajes de invierno, desde que lo dijimos, ya mostraban señales de gran fútbol, ya había rumores de buen fútbol, y aquí Saído Veraíno nota su quinto gol de la temporada, excelente escapada de Lanzini, gran definición de Veraíno, recuperamos el balón en nuestros tres cuartos de cancha, Saído Veraíno con Dimitri Payet, tienes que aparecer más en los partidos, Payet, y vean aquí el pase que le pone, ¿a quién? A Brandon Barker, que cómo se quita el defensa, Brandon Barker, el remate, el post, el contrarremate, palomita, gol, Saído Veraíno, que salió con hambre después, ya se los decía, salió con hambre, y vean qué jugada de Brandon Barker, qué jugada de Brandon Barker, fenomenal, y cómo se quitó al defensa, ese gol merecía ser de Barker, pero Veraíno, que quedó con un gol pendiente del partido pasado, anota su segundo gol del partido, seis goles en la temporada para Saído Veraíno, sacamos el triunfo, sobre los Blackhats que hoy salían de verde, y así lo celebra, así lo grita Saído Veraíno, excelente partido en general, y escuchenle a los youtuberos, escuchen a esta hermosa afición, a los Hammers of the Irons, escuchen nada más, forever blowing bubbles, estúpida música de EA Sports, que arruinaste el hermoso momento que estábamos viviendo, con la afición inclusive con las repeticiones, esta así luce la Barclays Premier League, después de seis partidos disputados, para todos los equipos, ojo con Aston Villa, Cardiff City, Queens Park Rangers, en el fondo de la tabla, el West Ham, luchando ahí los primeros puestos con el Arsenal y el Chelsea, son equipos londinenses los que lideran, y hablando de jugadores de equipo, bueno, de un jugador del equipo londinense, el West Ham, de los líderes, no, los líderes no, no digas tonterías, Carlos Saído Veray no lidera, el, la tabla de goleo, se me trababa la lengua, y vemos que Lanzini y Dimitri Payet salen en las asistencias, eso es siempre bueno, como siempre lo decía Lele, youtuberos, y eso, es Toño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer si les gustó, momento, van a estarse preguntando, Carlos, dónde están los entrenamientos, a partir del siguiente episodio regresan los entrenamientos, pero tengo una idea, un proyecto, sí, ustedes pueden seguir votando por todos los jugadores, excepto por los jugadores sub 21, que tengan menos de 21 años, o inclusive 23, y que sean del equipo de reserva, porque también les voy a mostrar más entrenamientos, y así van a durar un poco más los videos, porque por ejemplo este es muy corto, y vamos a entrenar a los que ustedes voten, Lanzini, Payet, Antonio, toda esa clase de jugadores, Marc Bartra, pero también les voy a mostrar entrenamientos de 5 jugadores del equipo sub 21, en la realidad esto se practica en el fútbol profesional, jugadores que tienen en ligas de sub 21, ligas menores, también entrenan con el primer equipo, normalmente, y nosotros lo vamos a hacer, como en la red, que les parece esta idea, me lo pueden hacer saber en la sección de comentarios, ahora sí, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó los likes, si les gustan bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, no olvides comer frutas y verduras, checar casi gameplays, que vienen gameplays muy muy buenos, The Walking Dead, Fallout 4, Star Wars Battlefront, que sale ya, ahí, nos, olemos.